Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola, muy buenas a todos y a todas los que estáis ahí al otro lado del YouTube, los que estáis al otro lado de la radio. Estamos en Sambala Café Radio, este programa que hacemos y hoy tenemos a dos invitados muy, 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 muy especiales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes Sara, muchas gracias. Tenemos a Sagrario y a... José Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues hoy me gustaría hablar de algo muy, muy interesante que... sobre las velas, ¿no? Es nuestro programa de hoy especial, pero antes de hablar de eso me gustaría que nos contarais un poquito sobre vuestra trayectoria. Contanos, contanos. Muy bien, bueno, pues mi nombre es José Carlos. Bueno, yo estoy iniciado por la cultura aquero, con Nicolás Paucar. Soy Pampa Misayo y, bueno, pues vengo a contaros algo que he descubierto a través de las velas, una manera muy fácil de descubrir el poder que tenemos todos a través de ellas. Y, Sagrario, también tienes una trayectoria bastante extensa, ¿no?, en este mundo. Sí, bueno, soy terapeuta energética, soy compañera de José Carlos también en el camino iniciático y, bueno, vengo aquí un poco como apoyo y como... para dar también testimonio del trabajo que le está realizando, que es súper interesante. Y, a ver, ¿qué nos tienes que contar, José Carlos? Que tenía muchísimas ganas de traerte por aquí, porque has venido de Perú con las pilas cargadas, más bien dicho, con las velas cargadas. A ver, cuéntanos lo que nos quieres ofrecer, porque me parece muy, muy, muy interesante. Bueno, pues sí, la verdad es que nunca mejor dicho. Hace... en breve estuve allí en Perú con Nicolás Paucar en las iniciaciones. He sido iniciado a Pampa Misayo y, bueno, pues la sorpresa fue mía, porque yo estos meses de atrás, desde que él estuvo aquí en enero, pues hasta junio, estuve trabajando un poquito toda la enseñanza iniciática de la tradición que ellos llevan y, bueno, he descubierto a través de las velas, pues que es una manera muy sencilla y una herramienta más que podemos tener todos para encontrar el poder que todos tenemos en sí mismos, ¿no? Ya que estamos en un momento de despertar y todo hasta ahora ha venido siendo, digamos que, a través de cosas externas, ¿no? Entonces, a través de esta herramienta, que son las velas, pues he conseguido descubrir que cualquier persona, da igual quién sea, de dónde venga, si ha sido terapeuta, si no es terapeuta, si en su momento o proceso de vida se está encontrando ahora en una búsqueda de encontrar ese despertar, pues a través de las velas es una manera muy fácil de darle a la lógica y a la ilógica que tenemos, ¿no? De cómo realmente ese poder lo tiene uno, que no tiene que buscarlo fuera. Y, bueno, pues todo esto se ha magnetizado a través de Nicolás Paukar. Le agradezco porque cuando estuvimos allí en la montaña, en Osangate, haciendo las iniciaciones, pues yo no sabía nada, pero de repente, pues allí él apareció con las velas y me pidió que hiciera la clase online de su curso con él. Y, bueno, pues desde ahí esto ha sido en breve, ha sido como hace 20 días. Esto ha cogido un recorrido impresionante, ni yo mismo me lo imaginaba. Y, bueno, pues ya que a mí me ha funcionado, pues la verdad es que con todas las personas que estoy probando, pues se están encontrando a sí mismos con ese poder que hoy en día, pues, tanto religiones como enseñanzas siempre, digamos, que te hacen buscarlo fuera cuando realmente ese poder lo tenemos nosotros dentro. Somos dioses creadores y simplemente es convencernos de ello, pero las enseñanzas, las herramientas que tienen son un poquito más extensas en el tiempo para llegar a comprenderlas y practicarlas. Y las velas, yo lo que he encontrado con las velas es que a través del fuego, el elemental del fuego, que tiene, pues, mucha fuerza y el poder de purificar y crear, pues es muy sencillo que cada uno en su casa, probando, con algo tan económico como es bajar a un chino y comprar unas velas, te des cuenta de que realmente eso que uno está buscando fuera, pues, lo tiene, lo lleva uno dentro. Pero a través de la lógica y lógica que tenemos en nuestro cerebro, ¿no?, por los hemisferios, llamado ego, nos cuesta, nos cuesta creer en nosotros, las programaciones también tienen mucho que ver en este sentido. Y, bueno, pues, yo he llegado a sentir y a crear esa conexión a través del fuego, pues, encendiendo algo tan sencillo como cogiendo una cerilla y encendiendo una vela en casa. A través de las velas, pues, las velas tienen una manera de quemar, de llorar, y se expresan de una manera que tú puedes ver realmente si lo que tú estás andando o necesitando, pues realmente está sucediendo, ¿no?, antes de que suceda. O sea, realmente si ese poder está ahí o es algo que uno se está dejando llevar por las programaciones o los egos que todos tenemos. Bueno, la verdad es que no tenía pensado nada de todo esto, ¿no?, de promocionarlo y tal, pero ya que la tradición de los keros, pues, está compartiendo con nosotros sus enseñanzas en la evolución de toda la humanidad, pues, bueno, pues, yo también quiero aportar algo, mi granito de arena, no sé si grande o pequeño, pero a mí me está sirviendo y hasta ahora, hasta el día de hoy, con todas las personas que he probado, pues, hay una gran mejoría y no es a través ni de mí ni de nada externo, sino a través de ellos explicándoles unas pautas que son, digamos, generales para poder comprender y entender y descubrir que somos dioses creadores y que no necesitamos ni de rezarle a ningún santo, ni poner velas a un santo, ni nada, sino que simplemente nosotros podemos utilizar ese poder que nos ofrece la vela a través nuestro. Es como si nosotros fuéramos nuestro propio santo, o sea, nos ponemos una vela a nosotros mismos, ¿no?, o a nuestro yo superior, algo así, ¿no? Claro, sí, yo lo que he descubierto realmente es que, bueno, nosotros en iniciación nos enseñan que tenemos un doble y lo que he descubierto es que he conseguido despertar esa conexión con mi doble, o sea, no con ningún Dios ni con nada, sino conmigo mismo en el futuro, digamos, no sé si esto se entiende bien, pero en iniciación así es como nos enseñan y, bueno, pues cuando tú descubres esa conexión, digamos que ya no te hace falta rezarle a nadie ni nada. De hecho, este poder es tan grande que si nos fijamos, por ejemplo, en la iglesia, pues la iglesia realmente con lo que más trabaja es con las velas, ¿no? No hay ningún domingo, ninguna celebración que se realice desde el cristianismo que no hayan velas encendidas. Lo que sí que vengo a descubrir a la gente es que este poder es tan grande que, bueno, pues la iglesia y las religiones, digamos que le han colocado unos candados o unos bloqueos para que a todo el mundo no le funcione de la manera correcta. Estas cosas, digamos que están, cuando tú compras una vela, por ejemplo, compras unos velones, vienen dentro de un plástico, la vela lo que tiene es una energía que al encenderla, digamos, tú programas esa energía en esa vela. Entonces, si tú enciendes y pides tu deseo, programas ese propósito que tú tienes en la vela para conseguir algo en tu vida, si no le sacas ese plástico, pues esa energía no va a circular o no va a llegar de la misma manera que si se lo quitas. Me imagino que son candados que han utilizado, bueno, pues porque es tal poder el que tienen o registran las velas que no lo han querido compartir realmente de la misma manera natural como ellos tienen. Después de sacarle ese plástico, si nos damos cuenta, todas las velas por debajo, por lo menos los velones, tienen una chapita que es donde se engancha el pabilo o la mecha. Igual, pues son cosas que no son naturales y que no permiten que esa energía que tú, en el deseo que tú estés pidiendo, pues llegue con la misma fuerza, digamos, a ese mensaje a tu yo superior o a tu doble o como lo quieran llamar. Nosotros, a través de la vela, lo que hacemos es una representación, ¿no?, de uno mismo. Yo, por ejemplo, si yo quiero algo en mi vida, que quiero para mí, lo primero que hago es hacer una representación, le doy vida a esa vela. Esa vela tiene una grasa, en esa grasa, digamos, que metemos esa información, ¿vale?, se queda registrada y a través de encenderla, pues la llama lo que hace es, digamos, romper o abrir esa conexión con las otras dimensiones, ¿no? Es más fácil. Realmente, hoy en día, pues con tanta programación que tiene la gente, les cuesta mucho realmente llegar a saber qué es lo que necesitan o qué es lo que quieren. A través de la vela, yo lo que he conseguido es despertar esa conexión con mi yo en el futuro y, bueno, pues tengo una conexión ahora mismo increíble, con las personas que lo estoy probando lo están reconociendo igual y, entonces, pues ahora, día a día, yo desde que me levanto hasta que me acuesto voy, pues, digamos, reconociendo en mi caminar señales o situaciones en las que he detectado que hay una comunicación directa con algo que no puedo ver, que está en lo invisible, pero realmente a través de la vela, pues, se vuelve tangible o visible, ¿no? No te queda la duda cuando tú, no sé, pues, enciendes un propósito con esta vela y de repente, pues, empiezan a llegarte mensajes de si lo has pedido bien o si lo has pedido mal, si necesitas darle más fuerza a encender otra vela, no sé, estoy consiguiendo cosas desde sanaciones hasta conseguir trabajos, o sea, todo lo que se te ocurra. Lo que yo, con el trabajo que vengo haciendo, lo que he llegado a darme cuenta, realmente es que nosotros somos dioses, somos dioses creadores, lo que pasa que, bueno, pues, no les ha interesado darnos esta información y esta información ha estado un poquito escondida y solamente ha llegado a pequeños núcleos de personas o de gente que, pues, estaban iniciados o, no sé, bien sea por religiones o bien sea por escuelas iniciáticas. Hay muchas maneras de trabajarlo, lo que pasa que antiguamente, pues, digamos, llevaba un tiempo, ¿no? O sea, llegar a descubrir todas estas cosas, pues, tenías que pasar por unos largos procesos y yo, bueno, pues, ahí es donde he encontrado la fuerza en mí y he visto que realmente, pues, a través de la vela no necesitamos pasar por esos procesos y que uno practicando, pues, no lo sé, en un par de meses, practicando con las velas de la manera que yo lo estoy haciendo, pues, se va a descubrir a sí mismo, va a descubrir su poder y le va a facilitar, pues, su día a día en unas maneras impresionantes, ¿no? A través del fuego es un elemental que, digamos, cuando enciendes la vela, a través de esa llama, esa llama está teniendo unos efectos que son visibles, ¿no?, de cosas que tú estás pidiendo y, bueno, pues, a través de ellas te llegan mensajes de si realmente lo que estás pidiendo está bien pedido, si está de una manera correcta o si es algo que te... es derecho tuyo, digamos, por tu proceso de vida. Este... hay mucho tema en tema de las velas, todo a través de las velas está metido mucho el tema esotérico. En el tema esotérico, bueno, pues, todo se trabaja desde lo externo, ¿no? Te hacen de encender velas que a santos, a... no sé, a un montón de cosas que son externas y, bueno, pues, la manera real de funcionar con las velas que yo traigo, digamos, es trabajar con uno mismo. Sí, si lo piensas realmente son energías lo que estamos manejando, lo que pasa que, bueno, pues, nosotros a través de nuestra vista solamente conseguimos ver tres dimensiones, ¿no? Que es el alto, el ancho y el fondo. Pero realmente estamos conectados o en este universo que estamos viviendo hay otras dimensiones que no podemos ver a través de nuestros ojos y mediante esa llama que encendemos, pues, vamos a conseguir despertar, pues, no sé, la clarividencia, abrir la intuición, conectar con la parte superior, ¿no? Digamos, con el yo superior o como lo quieras llamar, según la relación que estés. Y esto, pues, no sé, nos va a dar una armonía en nuestro día a día, unas ganas, unas fuerzas increíbles. A través de ellas yo he conseguido nosotros que en la iniciación, digamos, nos programamos y desprogramamos mucha programación que tenemos en los egos, ¿no?, que venimos arrastrando de creencias y cosas que nos han inculcado, ¿no?, por la sociedad hoy en día. Pues, al principio, los keros, digamos, ellos utilizan unos hilos, los cuales estos hilos, pues, es su manera de romper esas creencias, ¿no?, esas programaciones. Pero también es cierto que ellos, pues, digamos, desde la niñez, cuando empiezan, pues, empiezan con todos estos temas. Y nosotros hoy en día, pues, aquí llegar a intentar hacer lo que ellos hacen en tan poquito tiempo, yendo a un curso o a un taller, pues, es un poquito laborioso, por no decirlo, bastante difícil, ¿no? Yo he compartido con bastante gente los cursos y, bueno, pues, he conocido a bastante gente. Pero la verdad es que la gran mayoría de la gente que va a los cursos, pues, va llegando un momento en el que no sienten esa magia con ellos, ¿no?, que se expone, que funciona, y van, digamos, desistiendo de aparecer a los cursos. Y, bueno, pues, a través de ahí es donde yo empecé a buscar un poquillo qué manera se podía facilitar eso, porque yo realmente, antes de llegar a todos estos caminos, digamos, yo he tenido una vida en la que he tenido esa conexión ya desde muy jovencito, lo que pasa es que no sabía ni realmente lo que era. A mí me ha estado sirviendo bastante en mi vida, me la ha facilitado mucho, pero yo lo achacaba, pues, no sé, a suerte o a otras cosas que no realmente lo que son, ¿no? Al yo haber tenido esas vivencias, digamos que cuando he empezado a descubrir la enseñanza, pues, me dio por practicar y, bueno, pues, dentro de la enseñanza tenemos los cuatro elementos, ¿no?, aire, fuego, tierra y agua, y el elemento más fuerte, digamos, en el que todas las religiones o todas las culturas han utilizado siempre y está bien latente es el fuego. Nosotros, con los keros, pues, nos enseñan a trabajar los despachos. Estos despachos los enterramos como paquetes de información a la tierra, pero también, digamos, que cuando algo que necesitamos que sea un poquito más acelerado en el proceso, lo necesitamos más rápido, pues, los quemamos. Ellos allí en Perú, pues, no tienen problemas de quemar esos despachos, pero nosotros aquí en las ciudades, pues, imagínate, es algo como bastante complicado salir a un parque o irte incluso a la montaña a pegarle fuego a un despacho, ¿no?, un poquito más y casi que te llevan arrestado, ¿no? Entonces, yo me encontré también con esas pegas, ¿no?, que todos nos hemos encontrado y una cosa y otra me fue llevando, pues, a practicar con la vela. Me puse a practicar, me fue muy fácil porque como yo ya reconocía ese poder en mí, pues, digamos que ese tema de esas creencias no he tenido que pasar a lo mejor por ese camino que otros sí han tenido que pasar. Entonces, bueno, pues, ahora mismo que lo he practicado, lo he probado y veo que funciona, pues, yo estoy dispuesto a compartirlo con quien lo requiera y con quien lo necesite, porque además es una manera muy sencilla. Y, bueno, pues, la magia, una de las cosas que tiene es que contra más sencilla y más simple, pues, más fuerza tiene. Y esto, pues, es muy sencillo y muy simple. Y, como he dicho antes, en cualquier chino, en cualquier sitio hoy en día, pues, puedes comprar un paquetito de velas para practicar y los efectos, pues, no tienes que esperar en el tiempo, un tiempo prolongado, sino que realmente, muy rápidamente vas a ver cosas que favorezcan en tu vida. Claro, todo lleva a su camino, todo lleva a su proceso, cada uno, pues, no todos, no se puede hacer una enseñanza con las velas que sea genérica, porque realmente, pues, todos tenemos un proceso o estamos en un momento cada uno distinto del otro y partimos de las creencias o de la información que tenemos integrada por nuestra vida hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, sí hay unas pautas a seguir, ¿no? Y no hace falta utilizar velas que sean muy costosas, simplemente con las velas blancas, en las velas blancas, pues, podemos trabajar todo, ¿no? Quizá al principio, pues, las personas, digamos, si siguen todavía en sus creencias, pues necesitan de utilizar colores, pero, no sé, en las tiendas esotéricas hay un negocio creado y montado con todo esto que, yo, la verdad, es que me echa para atrás, ¿no? Realmente uno tiene que gastarse o costarse, costearse unos precios con los precios de las velas increíbles cuando, pues, no nos hace ni falta. Con una vela blanca nosotros podemos programarla dándole vida y lo que tú programas en esa vela, la vela blanca, digamos, en el blanco está registrado, pues, toda la gama de colores. Entonces, bueno, si al principio no confías en eso, pues, simplemente puedes utilizar los colores para ganar en confianza y que tu lógica vaya funcionando, pero yo realmente no... yo con la blanca me defiendo bastante bien. Simplemente las programo y, bueno, pues, si quiero, no sé, si quiero, por ejemplo, hacerme una limpieza de chakras, que es algo muy importante, porque nosotros hoy en día, cuando la gente enciende velas y quiere conseguir cosas, pues, no se da cuenta que nosotros hemos vivido unas reencarnaciones, ¿no? Que no todo el mundo, a lo mejor, sabe de esto, pero la gran mayoría, por suerte, hoy ya va comprendiendo estas cosas y en esas reencarnaciones, pues, digamos, que se nos han quedado como esos karmas que hablan o esas deudas y todo eso está registrado en esos chakras, ¿no? Esto no solamente son de estas vidas y de los árboles transgeneracionales, sino que yo he llegado a profundizar más y he visto que, bueno, que tiene que ver mucho con las razas, ¿no? Y con el ADN que tenemos todos. Eso me interesa mucho, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero me interesan varias cosas que quiero que compartas con nosotros, porque yo creo que la gente quiere saber, ¿no? La gente quiere saber, vale, está muy bien, pero cuéntanos algo, ¿no?, para nosotros poderlo hacer en casa. Entonces, me gustaría que nos contaras el tema de los chakras, me parece muy interesante lo que me estás contando sobre las diferentes razas y cada uno como que tiene unos bloqueos en diferentes chakras, depende de la raza, que eso yo no tenía ni idea, y también que nos cuentes cómo hacer un trabajo, un pequeño trabajillín, ¿no?, con las velas, ¿qué te parece? Me parece estupendo. Bueno, pues vamos a hacer unos momentitos de publi y volvemos en un ratín. Venga, Sara. Bueno, pues aquí seguimos de nuevo con Sagrario y con José Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Sí, ¿contento? Sí, la verdad es que más tranquilo ahora. Ah, no, hombre, tranquilo, estaba ya y muy bien, la verdad que estabas ahí hablando, como que te estaba llegando información y era muy interesante escucharte, la verdad. Gracias. Así que nos hemos quedado con ganas de más. Me gustaría, has tocado un tema muy interesante sobre el tema de las razas, ¿no? Sobre como que cada raza tiene algún chakra más desarrollado que otro, o cuéntanos cómo te ha llegado esa información y, bueno, algo como una curiosidad, ¿no? Sí, bueno, todo esto llegó realmente viendo que cuesta bastante, ¿no?, realmente conseguir hacer magia, ¿no?, hoy en día. La gente, pues, tiene en cuenta los auras, la energía densa que puede arrastrar, ¿no? Y, bueno, pues empecé a escuchar y a leer un poquito por el tema del hinduismo, ¿no?, de los karmas y todas estas cosas. Y ahí, pues, empecé a indagar en el tema de los chakras. Los chakras, yo lo que me ha venido, lo que he podido descubrir a través de trabajar con las velas, ha sido que, digamos, cada chakra está arraigado a una raza. O sea, hay siete razas. Nosotros ahora mismo estamos en la quinta raza, que es la raza aria. Ah, a ver, eso de la quinta raza como la quinta raza de humanos. Sí, sí. En general, ¿no? No estás diciendo de razas del planeta, sino la raza que seamos la quinta raza humana. Como humana, sí. Vale, el otro día escuché eso. Fíjate, de un amigo mío súper conectado. Sí. Entonces, realmente, bueno, no todos, no digo que todas las personas que ahora mismo existimos en este planeta estén conectados a esto, pero sí hay unas almas más viejas que, digamos, llevan aquí desde los principios, ¿no? Entonces, la primera raza que hubo fue la raza polar. Y la raza polar está, toda esa información está registrada en el primer chakra, ¿no? En el chakra que va con el color rojo. Entonces, digamos que los seres que hoy en día siguen sus reencarnaciones, su camino en esta evolución, pues, tienen ahí, en ese chakra, tienen, digamos, información o deudas de cuando tuvieron esa existencia, ¿no? Antiguamente. Después vino la hiperbórea, ¿no? Que está registrada esa información en el segundo chakra. Luego vino la lemuria, ¿no? Que está en el tercer chakra. Después llegó la atlante, que está en el cuarto. Y hoy en día, pues, estamos, o sea, los humanos que existimos hoy, como nos reconocemos hoy en día, pues, estamos, digamos, estaríamos en la quinta. Realmente, si te das cuenta, lo que se habla hoy mucho hoy en día sobre el tema del despertar es que estamos en la tercera, ¿no? Realmente, ha habido unos grupos de personas o de, no sé, las religiones y tal, que han tenido esta información y nos han tenido, no nos han contado todo realmente como es, porque no les ha interesado, ¿no? Porque realmente nosotros, si somos dioses, pues, no tenemos que estar creando, o sea, esperando que nadie nos facilite nada, sino que tú mismo, reconociendo ese poder que tienes en ti, pues, digamos que estamos en el paraíso. Pero, bueno, pues, las religiones en algún momento dado de la historia, como ya todos sabemos, digamos que transversaron toda esta historia y a raíz de ahí, pues, nos encontramos en un momento que ya vamos, deberíamos de pasar a la sexta raza y realmente, pues, el planeta, pues, digamos que está todavía en la tercera dimensión. Entonces, por eso, digamos que de unos años atrás ahora hay un movimiento y una fuerza y se está permitiendo que toda esta información, pues, salga a la luz, ¿no? Está, digamos que vamos atrasados y ahora, pues, han entrado las prisas porque evolucionemos. Pero, claro, esto no está siendo explicado y la gente, pues, se encuentra con demasiados problemas en sus vidas, en su día a día, por este tema. Yo, cuando me vino todo esto, pues, he encontrado una manera a través de las velas que podéis practicar cada uno en casa y os va a venir muy bien y digamos que es una limpieza a través de las velas de esos chakras, de esa información. Porque cuando yo con los compañeros nos poníamos a intentar hacer magia ahora aquí, pues, sí, estábamos, nos limpiábamos los auras, teníamos la programación, rompíamos cosas, creencias y tal, pero notábamos que algo fallaba o algo faltaba todavía en esos despachos con esos propósitos que pedíamos, ¿no? Ahí fue cuando yo, pues, conectando con mi yo superior o con mi doble, pues, me vino una información de esto que os estoy hablando. Cuando pregunté de qué manera trabajar, bueno, pues, es muy sencillo. Es encender, digamos, o sea, yo lo que hago es colocar siete velas que represento los siete chakras, ¿vale? Y, bueno, pues, simplemente es coger velas blancas y digamos que vamos programando cada vela con un chakra, ¿no? Entonces yo hago una representación, primero le damos vida a la vela, cogemos la vela y a esa vela le decimos que el nombre de la persona podemos hacerlo con nosotros mismos o incluso con personas familiares que no estén con nosotros. Simplemente yo ya la verdad es que no escribo las velas, pero al principio para que la lógica nuestra vaya comprendiendo este proceso, pues, al principio lo escribía, ¿no? Pero ya con la práctica llega un momento que no te hace falta ni escribirlo. Pero para los que quieran probar por primera vez y tal, pues, yo recomiendo que escriban su nombre completo con su fecha de nacimiento. ¿En todas las velas? ¿Todas las velas, me dices? Sí, al principio en todas las velas para que la lógica de ellos, pues, vaya, tenga algo externo, visible, que pueda reconocer, ¿no? Porque si no, pues, no lo va a reconocer y no le va a dar la valía que le debería de dar. Andamos con las creencias muchas personas y para el que no lo entienda, pues, mejor que haga ese proceso. Entonces, digamos que a cada vela le voy marcando un chakra, ¿no? A una el primer chakra, a la segunda el segundo, el tercero, así hasta la siete. Cuando yo estas velas, por ejemplo, utilizo luego también las energías del sur, que son las, en el sur, digamos que está relacionado con el fuego. Y, bueno, pues, en casa busco, me saco una brújula y busco la parte sur de mi casa y, digamos que ahí, pues, coloco las velas. Entonces, siempre la vela siete tiene que estar colocada en dirección norte, pero la vela uno tiene que estar colocada en dirección sur. Busco el sur de la casa y coloco la primera, a continuación la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la sexta, ¿vale? Enciendo esas velas. Antes les he colocado a las velas limpiar, activar y equilibrar los chakras. Sí, sí, eso. Entonces, digamos que cuando empecé a hacer este proceso, bueno, pues, uff, las velas quemaban de una manera que... muy escandalosa, muy algo, y decía, bueno, aquí hay más de lo que yo realmente estoy viendo. Bueno, yo la verdad es que con tres veces que hice este proceso encontré un cambio increíble, ¿no? O sea, a raíz de ahí fue cuando empecé a conectar más todavía con lo que yo conectaba y, digamos, a que cada cosa que yo emprendía encendiendo velas, o sea, era encender una vela y al día siguiente, o sea, aparecer lo que estaba necesitando o el propósito que estaba queriendo. Bueno, entonces, bueno, pues sí, la verdad es que esto a la gente en casa, que pues les puede venir muy bien para practicarlo, es simplemente, pues, comprar siete velitas y, bueno, pues, enregistrar el nombre de cada uno con la fecha de nacimiento y, digamos, lo que yo luego ahí descubrí fue eso, que ahí realmente lo que... El beneficio que estábamos encontrando era esas, esas, digamos, deudas o karmas que teníamos de esas, de cuando, de reencarnaciones que tuvimos en esas razas, ¿no? Que, pues, es algo que, no sé, tú lo has escuchado porque andas con iniciados y a lo mejor la gente en la calle, pues, esto dice, ¿y esto de qué va, no? Pero no es cosa de creer, aquí es cosa de hacer, es algo que la iniciación o la tradición siempre se refleja y, bueno, pues, doy la fuerza a quien lo quiera probar para que lo pruebe en su casa y vea los resultados consigo mismo. No hay que asustarse si esas velas se queman muy feas, si lloran, si humean, si tal, porque todas esas cosas lo que nos están diciendo es que ahí había bloqueos o impedimentos que nos estaban, digamos, no nos estaban permitiendo en el día a día conseguir lo que queremos o tener la armonía que necesitamos tener para poder darnos cuenta que somos dioses creadores. Entonces, a través de este trabajo, de esta limpieza de chakras, a través de las velas, pues, no sé, hoy en día no haría falta ni ir a un terapeuta, ¿no? Desde casa, tú mismo, pues, lo puedes estar trabajando y esto, pues, va a despertar en ti muchas cosas. Yo, lo que me di cuenta, por ejemplo, yo, pues, he sido bautizado, me imagino que como muchos aquí en este país o en otros, y lo que me vino fue que cuando en la iglesia nos están bautizando, lo primero que nos hacen es cerrar el canal. Al echarnos el agua en la cabeza nos están cerrando el canal, ¿vale? Y no se quedan conformes con eso, sino que luego encima, pues, también nos hacen la señal de la cruz en el tercer ojo y entonces en ese, nada más nacer, te bautizan y ya te han fastidiado, ¿no? O sea, te han cerrado, pues, tu conexión y tu intuición. Bueno, luego ya, pues, viene la confirmación, otras cosas, los colegios con programaciones, la educación, y, bueno, pues, estamos por todos lados, la verdad es que atados y no sé ni cómo todavía... ¿Y con qué interés tú crees que hay algo oculto detrás de todo esto? ¿Tú crees que hay algo perverso a través de todo esto o no? ¿O que hay conciencia o no? Porque yo supongo que hay muchos sacerdotes con una bondad plena que su intención es prácticamente toda la contraria, ¿no? Sí, bueno, esto, la verdad es que yo pienso que es algo que va mucho más allá en el tiempo y hoy en día, pues, todos, no sé, yo a mí nadie me pidió permiso si me quería bautizar o no. O sea, ha sido algo que hemos venido repitiendo durante siglos y esto tendría un principio donde a lo mejor los primeros que lo llevaron a cabo o sabrían de qué iba el tema, pero hoy en día, pues, tú repites lo que ves. O sea, realmente la gente estudia, trabaja, se casa, tiene una pareja, porque, bueno, si se preguntan no se han llegado ni a preguntar, simplemente han repetido lo que han visto en los demás y nadie aquí, pues, ha llegado a esas conclusiones, ¿no? Gracias a Dios, pues, hoy en día, todo este movimiento que está habiendo del despertar y, bueno, pues, hay mucha gente compartiendo, desde muchas terapias, desde muchos cursos, talleres, pues, estamos encontrando información que yo mismo día a día me sigo todavía, pues, alucinando o quedándome con la boca abierta de cómo hemos podido ser tan manipulables. Pero, claro, si tú ahora mismo te das cuenta que ya el canal, o sea, lo que tú tienes con lo divino te lo han cortado nada más nacer y la intuición también, pues, o sea, vamos, ya te han dejado cao. Te quiero escuchar. Te quiero escuchar. Yo estaba hablando José Carlos y yo creo que, bueno, la intención de todo esto es que vayamos dejando nuestro poder en manos de terceras personas. Siempre nos han hecho creer, la iglesia, sacerdotes y tal, que para hablar con Dios, como es algo externo a nosotros, nosotros necesitamos, pues, y nos necesitamos a ellos. Cuando realmente nosotros nos damos cuenta de que Dios está en nosotros, pues, ese vehículo no lo necesitamos. Entonces, yo creo que es alimentar, es una forma de alimentar su poder y quitar el tuyo. Y ya que estás en el micrófono, me gustaría saber cuál ha sido tu experiencia con José Carlos a través de las velas, porque yo sé que estás muy contenta, ¿no? Sí, pues, mira, yo a mí tenía un bloqueo, no, tenía ahí proyectos y cosas, pero como que se me iban cayendo, tal, y entonces, bueno, él también tenía ganas de que yo le diera mi opinión de todo esto, entonces dije, bueno, pues, vale, hazme una limpieza de chakras. Entonces descubrimos que, bueno, pues, yo tenía el segundo chakra tocado. Entonces, bueno, en el segundo chakra es donde está el deseo, pero no solamente es deseo sexual, sino que es el deseo de tú desear las cosas, que es lo que hace que esas cosas vengan a ti. El placer, más que nada. Sí, entonces, bueno, pues, yo eso lo tenía bloqueado. Entonces, cuando José Carlos me hizo su terapia, pues, de repente empecé a disfrutar más de cosas de la vida. Entonces, bueno, encontré ahí una nueva alegría. Entonces, yo puedo decir que sí, que funciona. Fue algo rápido, indoloro y que se notaban rápidamente los enfermos. Sí, sí, además que tú llevas muchísimos años trabajándote. Llevas ahí un montón de trabajo, tú eres terapeuta también, y llevas muchísimo trabajo encima, ¿no? Muchos años de trabajo personal, ¿no? Sí, 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 llevo mucho trabajo personal, pero, bueno, yo tenía ahí ese bloqueo y la verdad es que no lo, ni me lo había planteado y ni me lo había trabajado ni nada, porque, bueno, no te lo planteas que estando aquí puedas tener algún tipo de bloqueo. Los terapeutas para eso somos un poco cerrados. Y pensamos que estamos ya en estado perfecto de gracia, pero no es así, ¿no? Entonces, bueno, cuando él lo hizo, pues, bueno, la verdad es que descubrí... Hay muchas cosas sobre mí misma que para mí, pues, eran como cosas que no conocía, ¿no? Y de repente, pues, me encontré como una nueva Sagrario. Ajá, ajá, ajá. Fue divertido. Guapísima, ahora más guapa y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Más preocupada por sí misma. Fue divertido, sí, porque yo ese aspecto de mí misma, como que lo tenía ahí, pues, no pasa nada, yo estoy bien como estoy y tal, entonces fue como... Fue muy bonito, es un proceso muy bonito. Es que el placer lleva muchas cosas consigo, no es solamente el placer del seso, ¿no? O sea, a lo mejor para una persona, placer, pues, lo puede llamar a fumarse un cigarro, ¿no? Y si tú, por ejemplo, eso que te puede ser placentero para ti, pues, no lo estás llevando a cabo, pues, digamos, eso te está repercutiendo a ti en tu día a día, ¿no? Lo que realmente aquí la fuerza la tenemos nosotros, o sea, la vela, yo, es una herramienta externa, porque como todos trabajamos hoy en día desde la cabeza, y la cabeza está dividida por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que uno es el lógico y el otro es el ilógico, pues, digamos que la vela aquí, el papel que tiene, más que nada, es la función de que tú puedas ver cómo funciona realmente, o sea, que es real, ¿no? Que es real que tú tienes ese poder y a través de la vela lo vas a ver muy fácil, ¿no? Sí, es como hablarle al inconsciente, ¿no? Sí, sí. Desde el consciente, hablarle al inconsciente y por eso los actos de psicomagia son muy poderosos, ¿no? Los actos de magia, tanto los de espacio cada vez son muy poderosos y las velas, en este caso, tienen, bueno, un componente bastante fuerte y más también en nuestra sociedad, que somos occidentales, ¿no? Donde las velas es un recurso que hemos utilizado durante miles de años, no sé cuántos años tendrán las velas. La iglesia se ha hecho con todo y su fuerza son velas, inciensos y el agua bendita, o sea, no le ves nada más, no han guerreado, no han utilizado velas y tienen, o sea, se han expandido por el mundo entero, o sea, donde vayas hay una catedral, hay una iglesia y les ha funcionado. Sí, sí, con los elementos, ¿no? Con todos los elementos, ¿no? Entonces, si a ellos les ha funcionado, pues, ¿por qué no nos puede funcionar a nosotros? Lo que pasa es que ellos saben de este poder y, bueno, pues, hay que tener, hay que recordar, pues, eso, que han puesto como unos candados, digamos, que son las chapitas que han colocado los velones y luego, pues, los plásticos. Tú vas a una procesión y en Semana Santa, pues, son cirios rojos que van con plástico, pero si tú te fijas en el altar de ellos, ellos jamás tendrán una vela encendida con un, dentro de un cirio, o sea, dentro del plástico. Yo no lo veo... Sí, y las... Bueno, pero si te fijas ahora, ahora que te lo estoy comentando, fíjate y verás que es así. Vamos a tener que parar un segundín y seguimos porque también me gustaría que me contaras eso de lo de la sal y eso que... Para limpieza, ¿no? Para limpieza, ¿no? Si es necesario hacerlo o no. O sea, y así ya me lo voy apuntando yo y lo vamos haciendo hasta ahora, que está pasando el tiempo súper rápido. Un besito. Gracias. Bueno, pues, aquí seguimos. Ya queda poquito, ¿no? Es que parece que se hacen súper deprisa estos programas y a mí se me hacen cortísimos. ¿Cómo estáis, chicos? Bien. Bien, bien. Bueno, me gustaría que nos contaras lo de, si es necesario, unos elementos más con las velas. Cuéntanos un poco también cómo, qué es lo que... Porque, bueno, en otra ocasión, claro, yo es que tengo la suerte de estar en la radio y eso, claro, me permite también hablar con vosotros antes y conoceros algunos, ¿no? Y es un privilegio, ¿no? Entonces, hemos hablado, ¿no? De sal y de otros elementos que no has comentado anteriormente. Es necesario, ¿no? Cuéntanos un poco eso. ¿Y por qué? ¿De dónde te ha venido esa...? Sí, bueno, realmente nosotros, o sea, nosotros estamos, tu cuerpo tiene los cuatro elementos, ¿no? Tiene tierra, tiene agua, tiene aire y tiene fuego. O sea, los gases tenemos, está el fuego, en la sangre, digamos, que estaría el agua, el líquido, la representación. Luego tenemos un 30% de minerales, que ahí estaría la tierra y el aire, pues en el aire que respiramos en cada momento, que lo estás inhalando por tu nariz y expulsando por ella. Entonces, es importante, digamos, utilizar todos estos elementos para cuando haces magia. Si la magia la haces con velas, pues digamos que hacemos representaciones. Por ejemplo, para el aire, pues utilizamos los inciensos, ¿no? Digamos que el agua utilizamos aceites o esencias. En el fuego ya tenemos la llama que aparece en la vela. Y en la tierra, pues también puedes utilizar minerales o cuarzos, ¿no? Entonces, son todo energías que estás unificando en tu propósito, en lo que estés haciendo. Y bueno, pues contra más energías o más fuerza le pongas, pues los resultados siempre van a ser mucho más rápidos y mucho más sencillos y visibles. Entonces, bueno, pues lo que me estabas preguntando sobre el tema de la sal y las velas con sal y tal, esto es algo que ya te comenté y que, bueno, pues en el día a día todos, digamos que en el ambiente externo estamos recibiendo energías densas, ¿no? Bien sea por personas en el trabajo o en la calle, el vecino que te cruza, si te mira mal y a lo mejor no te dice nada, pero está pensando, pues mira, este cómo va o cualquier cosa y aunque nos cueste creer todavía, ¿no? Porque no es visible, pues esas cosas nos están afectando, ¿no? Tú sigues tu camino, pero a lo mejor luego pues vas viendo que, no sé, que tropiezas, que te duele la cabeza, que te duele la nuca, que hay la espalda, la rodilla y todo eso son unas energías densas que vamos recogiendo día a día y bueno, pues los terapeutas de todo esto saben bastante, bueno, como están en contacto con gente limpiando y tal, pues ellos mismos cuando terminan, pues tienen que estar haciéndose sus propias limpias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con las velas realmente estas limpias las hago de la siguiente manera. Coloco una vela blanca, esta vela blanca la pongo en un platito, esto es importante porque cuando vamos a trabajar limpiando, esas energías que va a absorber la vela, si lo haces en tu casa, pues digamos que se pueden quedar en el ambiente. Entonces tú te las quitas de ti o se las quitas a otra persona, las atraes y luego pues no estás haciendo nada porque le estás dejando la energía en tu casa. Entonces, ¿cómo logramos o conseguimos que esto no sea así? O sea, ¿cómo recoger esa energía densa y que no nos afecte ni se nos quede en el ambiente? Pues yo lo que hago es, le hago un platito, coloco la vela, le hago un círculo con sal, ¿vale? La sal tiene la particularidad de absorber toda esa energía densa y entonces digamos que se queda como ahí atrapada, ¿no? Luego también, pues hay a veces que si me siento demasiado cargado, pues lo que hago es añadirle vinagre. El vinagre, pues más que nada es desinfectar, ¿no? Se utiliza, antiguamente incluso se utilizaba para los suelos, ¿no? He leído por ahí, he visto. Y bueno, pues yo coloco este platito, le pongo mi vela, hago mi círculo de sal, le echo su vinagre, la programo para que me limpie y absorbe bastante bien la energía, de tal manera que, bueno, pues hasta, ¿qué te digo yo? Dolores de cabeza, no sé, cualquier dolor, o sea, me los he conseguido quitar pues en un breve espacio de tiempo bastante fácil, ¿no? Hay a veces que sí hay cosas que son un poquito más complicadas y a lo mejor con una no me vale, tengo que colocar más, pero bueno, ahí ya utilizo a lo mejor que sea geometrías, o sea, utilizo formas piramidales, no colocando una vela, sino colocando tres, no sé, hay que... Habría que tocar otros temas de numerología, que en realidad, pues bueno, son cosas que nos van ayudando a que esa función o esa intención que le estamos poniendo, pues digamos, sea más fácil, porque a veces, pues bueno, pues realmente nos cargamos de cosas que aunque no las vemos, pero son bastante fastidiosas. O sea, que se puede conseguir prácticamente lo que quieras a través de las velas, lo que tú te propongas, el propósito que tú tengas y está un poco en conexión con tu plan divino, que yo, en el sentido, no sé, lo del plan divino, hasta qué punto es el plan divino, hasta qué punto tenemos elección, ¿tenemos elección o no tenemos elección? Yo con eso tengo un poco de conflicto, ¿no? También tengo un poco de conflicto con el tema, porque soy súper fan de Emilio Carrillo, soy súper fan, si en algún momento soy súper mega fan, y de hecho quiero que escuche música, yo tendré que ponerme en contacto con Emilio porque me encanta, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, él es una persona que al final dice, todo está bien, no hace falta hacer nada, ¿no? Y me parece también que está bien. Entonces yo tengo un poco de confusión, hasta qué punto tenemos plan divino, hasta qué punto tenemos que desear cosas, o es mejor no desear cosas, porque eso te da la tranquilidad y la paz. No sé si me explico o no. ¿Qué es lo que pensáis con esto? Bueno, yo lo que he podido detectar es que realmente nosotros, en algún momento, en las primeras razas, o sea, nosotros no teníamos ni comunicación verbal, o sea, había dos razas, ahí había, o sea, digamos, estaba la masculina y la femenina, y cada una tenía su propio dialecto, que era, pues, no sé, a lo mejor como los delfines, o sea, con sonidos, no pronunciaban. En algún momento de la historia, que es lo que no está registrado y nadie puede demostrar, pues hubo algo externo que llegó y nos manipuló. Entonces, a partir de ahí... La torre de Babel. Salió. Los torreos reptilianos. Entonces, ellos nos manipularon y nos colocaron, digamos, este cerebro que tenemos, con la columna vertebral, y digamos que ahí es donde empezó todo, ahí es donde empezó el lenguaje, donde empezó tal, y es lo que nos ha venido complicando. Realmente, no sé, en este sentido, digamos que con la vela, o sea, no es que la vela esté haciendo realmente nada, lo estás haciendo tú, o sea, nosotros somos dioses creadores, y bueno, pues la Biblia lo registra, nos hicieron a semejanza, estamos hechos a igual y semejanza de Dios, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos, José Carlos, que lo que deseamos, lo deseamos de verdad, desde nuestro ser, o es desde nuestro ego? Porque yo ahí tengo un poco de... Me tengo que decir, sí, tú me estás comentando, quiero que lo comentes, ¿no? Que si te conectas, sagrario. Sí, dime. Porque el ego nunca satisface. El ego siempre pide más. Cuando tú lo haces desde el yo superior, es una cosa que tú realmente encuentras satisfacción en ella. El ego, en el momento en que alcanzas eso, ya está pensando en otra cosa. Yo realmente lo que he descubierto, que es lo que a mí me ha sido más fácil, es que yo, de mí, desde siempre, yo siempre, digamos, que he tenido muchas corazonadas. Entonces, yo lo que he llegado a averiguar es que realmente las preguntas están siempre en el cerebro, en la mente. Pero las respuestas están siempre en el corazón. Entonces, nos enseñan a trabajar desde la mente. Entonces, siempre nos estamos preguntando y siempre, pues, aparece el positivo, negativo, bueno, malo, la dualidad, ¿no? En la que andamos. Si yo con la vela, lo que he conseguido descubrir es conectarme más con mi corazón y hoy en día, pues, por la ciencia, sabemos que el corazón tiene una energía y una fuerza mucho mayor que la del cerebro. Entonces, realmente, lo que yo voy dando es que deberíamos de cambiar la manera, o sea, no deberíamos de pensar con la cabeza, sino dejarnos fluir qué nos viene desde el corazón y cuando tú tienes la respuesta es mucho más fácil después hacerte las preguntas. Pero, como nos han enseñado al revés, pues, ahí es donde nos entra toda la complicación. A través de la limpieza de chakras que hago con las velas, he descubierto que, bueno, pues, que realmente si tú trabajas desde tu corazón, ahí es donde está toda la información de tus reencarnaciones y, vamos, de toda tu existencia. Entonces, ahí nunca va a haber un margen de error porque tú vienes con un marcado, con un propósito de vida y esa información la tienes en las células, en tu ADN. Entonces, el corazón es lo que... por donde pasa la sangre, por donde pasa todas las células, por donde está toda esa información. Sin embargo, desde la cabeza es lo que estamos conectados a la matriz o a esa masa densa que han creado, ¿no?, durante miles de años y es por donde nos viene todo el conflicto. Pero, claro, ¿cómo romper esto y hacerle entender a la gente estas cosas? Bueno, pues, con las velas yo estoy consiguiendo... De primera no les puedes contar esto a la gente porque, bueno, los puedes asustar y volverlos locos, pero sí con la práctica de la vela vas a llegar a que ellos sientan lo que yo he sentido y entonces les sea más fácil el comprender esto que te estoy diciendo ahora mismo, ¿no? Que tienes ahí el corazón para algo y que realmente en el momento que tú hablas y piensas pues es cuando te estás metiendo en todo este fragao. Si te fijas, pues los animales producen sonidos y no tienen esa conciencia que nosotros tenemos y no se meten estos vergeniales que nosotros estamos metidos. Pero el sonido es creador. La palabra es creadora, ¿no? Nos están hablando los chamanes y Parise también, que me gusta también Parise lo que comenta, que las palabras tienen un poder brutal. Sonido y movimiento es lo que es energía, ¿vale? Claro. Lo que pasa es que a nosotros nos han acoplado lo que es la conciencia. Entonces nosotros somos el único ser en el planeta que tenemos conciencia, lo único que ha habido pues unas personas que han sabido de todo esto y lo ha transversado. Entonces nos han metido en un fragao que estamos metidos que a ver cómo se sale de aquí o cómo llegamos a aplicarle a la gente cómo salir de esta. Lo más sencillo a mí que se me ha ocurrido es a través de las velas por lo menos no sé si podrás comprender todo pero por lo menos que tu vida sea más o menos más armoniosa contigo mismo. Entonces si las cosas que vayas necesitando las vayas consiguiendo sin tener que buscar nada externo que es lo que hasta ahora es lo que había, ¿no? Lo externo. Eso es. O sea, lo que has conseguido que a mí me parece fíjate lo más interesante de todo a pesar de las cosas materiales que se puedan conseguir y tal y cual lo más interesante es el conectar contigo mismo, ¿no? Es que has sido capaz de abrir el canal lo que se decía antes Sagrario, ¿no? Que gracias a eso es como que al conectar con ese silencio con las velas has podido conectar con tu yo superior a través de ellas, ¿no? Como si tú fueras la vela en sí misma o cómo. Bueno, la vela lo que hace es creerme que hay un proceso que está haciéndose desde lo invisible, ¿no? O sea, a través de la vela veo lo que no se ve, ¿no? Que realmente algo está sucediendo y lo estoy consiguiendo a través de ella. Pero, bueno, yo soy un Dios creador y entonces, pues, imagínate no me haría falta ni hablar para conseguir las cosas solamente con el pensamiento las conseguiría. Lo que pasa es que como estamos metidos en esta dimensión donde es así pues tenemos que, bueno, ser, por lo menos intentar ser lo mayor, más coherentes posibles que seamos de pensar, sentir y terminar verbalizando diciendo lo mismo. Ahí es donde está la fuerza. Ahí está, ahí está, ¿no? Claro. El coordinar, ¿no? Y con las velas pues has conseguido que cualquiera lo vea que fácilmente cualquiera esto que estoy contando o sea, porque hoy en día mucha gente hay que hacer esto hay que hacer lo otro pero son procesos muy largos talleres y bueno, pues la mitad de la gente pues en el camino se va perdiendo pues esto desde casa con un chino que hoy en día por lo menos aquí en España tenemos todos un chino muy cerca las velas son muy económicas pues puedes practicarlo sin tener que ir a ningún sitio y luego pues ya cuando tengas esta conexión pues tú mismo sabrás en qué momento de tu vida estás qué es lo que es más necesario para ti y estarás guiado estarás guiado por ti mismo hasta que llegue un momento en el que no te hagan falta las velas como dices, ¿no? al final las velas no nos hacen falta o sea, realmente nosotros en la iniciación con los queros lo que estamos aprendiendo digamos es a trabajar cuánticamente o sea, ya no solo o sea, no ni externo ni nada o sea, directamente con tus células pero como están las creencias metidas a ver de qué manera digamos, rompíamos el hielo y podíamos pasar esta información a la gente para que se vaya dando cuenta de que esto es real de que no que tiene un fondo y un fondo bastante grande que hay que descubrirlo y a mí pues ellos trabajan con hilos trabajan con despachos trabajan con las cuerdas trabajan, tienen muchas maneras de trabajar pero claro son procesos que llevan de tiempo entonces yo lo que he visto es que con la vela pues es algo que es muy sencillito que lo vas a practicar y en cuanto ya no es que yo te cuente lo que puedes hacer sino que tú lo sientas pues ahí no te va a quedar la mayor la menor duda de lo que estamos hablando y te creará el interés de querer saber más y bueno, pues ahí ya es un mundo muy bien particular pues nos quedan un par de minutos de programa la verdad que ha sido un placer tenerte aquí de hecho estás en los cursos de Nicolás participando en un módulo de Miguel ¿no? Sí, bueno empecé con Miguel y bueno pues ahora Nicolás es el que me ha dado un poquito más la mano me inició Manuel el hijo de María Pasa que es Alto Misayo y bueno pues no sé voy en el inicio como buen iniciado siempre en el inicio o sea uno no puede planear nada sino disfrutar de lo que viene y bueno pues agradecido de poder vivir este momento y todo esto que me ha transformado la vida por lo menos a mí y se está transformando alrededor mío la familia y tal pues aunque no tienen nada que ver con estos temas pues simplemente por lo que yo hago estoy viendo que ellos están cambiando sin vamos o sí solos Sí, sí es que luego cuando una pieza se mueve todas se mueven ¿no? Sí, sí, sí Entonces bueno ¿cómo te podemos encontrar José Carlos? para bueno para un poco para irnos despidiendo ¿no? La verdad que ha sido un placer tenerte aquí Muchas gracias muchas gracias a ti por contar con nosotros y estar interesada en este tema y bueno pues muy agradecido Bueno pues yo tengo un número de teléfono que es el 722 85 86 87 y luego un correo que es papachaita gmail arroba gmail punto com Papachaita Sí, bueno es que es el el bautizo de la cultura queron quechua ¿sabes? Sí Ah, papachaita Papachaita, sí Qué bonito Y bueno pues ahí me podéis encontrar si alguien necesita algo y bueno porque pues hay trabajos mucho mayores de alta magia que se pueden hacer y con sanaciones y todo tipo y cualquier duda lo que surja aquí estamos Muchas gracias Y Sagrario cuéntanos algo también de ti para acabar Bueno pues yo soy terapeuta energética ya lo he dicho hago sanación reconectiva hago lectura de registros acásicos hago reconexión y masaje técnica metamórfica y otras cosas más que ya me he olvidado Sí, sí, sí Conejillo de India de José Carlos con las velas Sí, también Pero mira que feliz estás Y tú lo que podemos encontrar también Yo a través de mi teléfono que es el 628 57 7 6 4 2 5 Fenomenal Bueno a ver si también tenemos un momentito para hablar de cositas aquí Sí No quiero echar líneas de tiempo que ya sabemos que eso no es bueno Hay que cumplir la palabra Bueno con las velas ya has descubierto que puedes abrir la línea de tiempo que quieras que pones una vela y la cierras Así de sencillo Si tu consciente o tu lógica no lo vea así la vela va a hacer que lo vea fácilmente Qué bueno O sea que todo soluciona tu vida con una vela Sí, sí Yo hasta ahora lo que probando para dos demás pues me he encontrado yo mismo Sí, sí La verdad que el tema de las velas se había comentado que luego vamos hablando con la gente y todos tenemos Todo el mundo pone velas Todos tenemos un pasado de velas Todo el mundo pone velas Una vela en nuestra vida Sí, sí, sí Todo el mundo pone Pues nada Un placer Muchas gracias Un saludo a todos los que nos están viendo Ahí, hola Gracias Toni por grabarnos Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la radio y nos vemos en nada Muy bien Gracias Un placer, Sara Un placer, gracias Un saludo Chao Un saludo a todos los que nos están viendo Un saludo a todos los que nos están viendo Un saludo a todos los que nos están viendo